Bueno amigos, esto es una de las playas de Mojácar. Las playas de Mojácar destacan porque son bastante caca. Porque no son playas. Porque parece una playa de lejos, pero cuando te vas acercando dices, esto no es una playa, está el mar ahí y aquí la tierra. Pero lo que es el trámito de intermedio no es una playa, es otra cosa. De verdad una sienta guay, está el mandala y eso. Vamos a contar algunas anécdotas chicos o algo, cosas que nos hayan pasado, divertidas. Wompalumpa, wompatum, wamparum, wamparum, wamparum. ¿Cómo es la musiquita de Wompalumpa? ¿Recuerdas? Wompalum, wamparum, wamparum. Búscala, búscala que ahora no puedo vivir sin esa música. Búscala, 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 búscala.